Gracias por regalarnos este momento tan especial. Estar aquí privados de la libertad no sea una pérdida de tiempo, sino que sirva para mejorar y cambiar las cosas para cuando ustedes puedan tener la oportunidad de salir afuera. Por eso desde el Ministerio de las TIC, desde el Gobierno del Cambio, estamos haciendo este proyecto que es de formación en tecnología. Estamos avanzando en una ruta, en una estrategia que busca que más de 200 mujeres de este centro del Buen Pastor puedan acceder a esa formación en habilidades digitales para contribuir al cierre de la brecha. Lo que queremos hacer fundamentalmente es darles formación digital, formación en habilidades digitales. Soy una de las primeras pioneras en este proyecto. Yo escogí marketing digital y mujeres en la transformación digital. siento que voy a poder capacitarme para llevarlo ya a una plataforma digital, llevarlo a las redes sociales. Para que nos podamos resocializar y podamos ser nuevas personas cuando salgamos a la calle y no volver a cometer el mismo rol. Este conocimiento yo lo quisiera aplicar ya, o sea, cuando esté en otro lugar, como puede ser como para montar una empresa o como para mi vida diaria, si es como para un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento. Tenemos cursos desde aprender a aprender un computador hasta aprender a hacerlo más básico, hasta tener cosas de inteligencia artificial. Y podemos arrancar desde ahí. Empiezo con marketing. La verdad lo quiero hacer todos. Gestión de proyectos y herramientas digitales para la empleabilidad. Lo que hoy está pasando acá es muy importante y las invito a que aprovechen esta primera oportunidad que van a tener aquí adentro de la cárcel para que cuando salgan, la aprovechen y sea una gran segunda oportunidad. Y que siempre pensemos significarlas a ustedes y cada día resocializar a través de las actividades que impacten a sus días. Tengo muchas expectativas acerca de este curso. Yo siento realmente que va a ser una gran oportunidad que me va a permitir de pronto llevar a otro nivel mis proyectos, mis negocios, mis ideas. Entonces el mensaje que les queremos dar es estar en nuestro corazón. Y si juntos todos, ustedes y nosotros, gobierno, fundaciones, aliados, pero sobre todo ustedes, ponemos de nuestra parte, yo creo que vamos a hacer algo mucho mejor, mucho más chévere y mucho más importante.